¡Suscríbete al canal! Soy el que opera y la anestesia Necesitas una sesión de rap para lavar tu cabeza Para cambiar tu mentalidad con estas letras Llegaría a triunfar y tú estarás Ahogándote en tu propia mierda, tu merienda y tu cena Somos fieras, problemas sin respuesta Soy el rey de la autopista y sin carnet Soy TNT para derribar barreras Ya te acostumbrarás a mi estallido de vidrio de fibrio Soy el sabor del agua y widow, el de un buen vino Soy el lankinqui con estilo trino Como cantan los pájaros, lucha en la guerra de mil veranos Viaja al pasado para matar a Franco Pero me secuestraron mis propios seres imaginarios El mundo en el que viajo drogado es real Piensa y acertarás, también son los chungazos Un toro venado arrasa con todo Venganza por todos los años de tradición Soy un león de león, buscando roncan y amor Soy domador de estados mentales Soy el rey de las cantinas, de los bares Aguardiente, soy el teniente de este ejército de seres Soy el de siempre, he perdido amistades A las que por vienes, así me ves Gracias por ver el bitmo ¿Cómo se llama famosa? Gracias por ver el bitmo Habiendo rapido en el que viajo ¿Lo retra 74? ¿Cómo se llama la famosa?